No será una fiesta común y corriente, insisten desde el Obispado, sobre la primera celebración de la tirana en el pueblo tras dos años suspendida por la pandemia del COVID. Desde el comité organizador precisaron que ya se han tomado algunas medidas, como reducir la celebración de 10 a 7 días. Además, no se realizará ninguna actividad al interior del santuario. No tendremos, según el proyecto desde este momento, ninguna celebración dentro del templo del santuario. De manera que todas las celebraciones las vamos a realizar en la explanada del templo antiguo. Es decir, ni las vísperas ni las fiestas solemnes se celebrarán en la Plaza de la Tirana. Este jueves 5 de mayo la provincia del Tamarugal avanzará a la fase de bajo impacto sanitario. Sin embargo, esta situación podría variar antes de julio. Además, las comunas urbanas de Iquique y Alto Hospicio se mantienen en fase de impacto medio en el plan Paso a Paso. Aumentar la vacunación será clave, dice la autoridad sanitaria. En realidad nosotros generamos las condiciones sanitarias, nosotros no somos quien dice si se hace o no se hace. Nosotros entregamos esa información a las personas responsables. Pero, obviamente, si no alcanzamos un nivel de bajo impacto sanitario, se va a ver muy difícil el tema de los aforos. Y nosotros entendemos que en la Tirana, que es un pueblo que tiene generalmente una población de 10.000, 15.000 personas, que lleguen de pronto 100.000 personas, va a ser complicado. Si no hay, como digo, las condiciones, se celebrará como hemos tratado de hacerlo en los días de pandemia, con todas las restricciones que sean necesarias. Es decir, vamos a someternos a lo que la autoridad sanitaria vaya formulando. Por ahora, como digo, la llamada es con insistencia a que todos se vacunen. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud, Tarapacá sigue siendo la región con menos cobertura en dosis de refuerzo contra el COVID-19, alcanzando solo a un 73% de la población. La meta es llegar a un 80% antes de la fiesta. ¡Gracias!